En la playa jugando juntas en la arena Hacemos castillos como si fuéramos niñas Viendo el tiempo pasar Nuestra risa se mezcla Con miradas que no podemos evitar El sol se va, la noche no se alcanza Y tú sentada a mi lado en confianza Hablamos hasta que la luna brilla Deseo que esto nunca termine mi amor Quiero sentir tu abrazo, quiero tu calor En la oscuridad de la noche tu amor Escuchar las olas, dejarme llevar Perderme en tus labios, nada más El viento susurra, nuestros secretos guardados Bajo las estrellas, nuestros corazones ligados La brisa marina Acaricia tus cabellos Susurrándonos promesas, sueños tan bellos